Después de tres semanas que estamos sufriendo estas lluvias que, gracias a Dios, no fueron muchos milimetrajes, mucho en milimetrajes, pero sí muchos días de lluvia. Hay otras localidades cercanas acá que realmente están inundadas, las Tunas, Esperanza, una parte de Fran también tenemos entendido que está bastante complicado. Nosotros, a nivel nuestro distrito, los caminos rurales se van a destruir, la parte donde tenemos el sector productivo de tambos son los que más sufren en este momento porque tienen que sacar la producción y sabemos que después de un día y medio, dos días que tienen de capacidad de almacenaje, sí o sí tienen que salir y lamentablemente los caminos hay que romperlos. También sabemos que vamos a trabajar en conjunto para arreglarlos. Tenemos en este momento lamentablemente todavía la motoniveladora en reparación, se rompió una pieza importante, pero estamos trabajando con vialidad y en estos días ya la estaríamos poniendo en marcha nuevamente. ¿Entiende el vecino la situación? ¿Sabe que después de 20 días está este deterioro absolutamente ineludible? ¿Comprende que la comuna le diga vamos a tener que tener un poco de paciencia porque el fenómeno fue importante? Sí, 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 lo comprende y tiene esperanzas y credibilidad, la palabra todavía nuestra en la comuna, porque es muy sencillo. Estamos diciendo que estamos al tanto de la situación y que cuando esto componga realmente vamos a tener que salir. Para eso es que nos estamos acomodando y proveyendo en el caso de la parte urbana pudimos acceder al primer equipo de ripio, que suena como muy poco, yo en un comentario puse como que es una gota de agua en el océano, pero es el puntapié inicial, o sea, por algo tenemos que arrancar. Entonces, a nivel urbano vamos a empezar a trabajar sobre los pozos que parece que tuviese dinamitado, Matilde. En 20 días lo que se complicó la situación urbana, más allá de que no habíamos trabajado sobre el sector de calles, sí sobre el sector de luminarias, en orden y limpieza en general, pero no es el sector de calles. Ahora vamos a tener que ser sector de calles sí o sí, como para un emparejamiento primero y después un agregado de material, y la parte rural, la parte de campo fundamental, sobre todo los caminos troncales. Cuando usted menciona que parece poco un equipo de ripio, también hay que contarle a la gente cuánto cuesta, porque para una comuna chica disponer de 20, 30 mil pesos para comprar un equipo de ripio, que se va muy rápido, es un gran esfuerzo. Sí, es la verdad, el ripio dependiendo de dónde viene y la calidad y la granulometría, ronda desde los 550, 600 pesos hasta los 800 pesos. Así que podés hablar de un equipo de ripio, según lo que compres, entre 20 y 25 mil pesos tranquilamente. Y uno cuando lo termina de descargar y ve lo que son 30 toneladas de ripio, dice, tan poquito por el dinero que gastamos, y sí, es pesado, va por tonelada, y de a poco tendremos que ir haciéndolo y acomodándolo. ¿Cuál es el orden de prioridades que le van a dar al pueblo? ¿Donde estén las calles más rotas o donde estén las calles más transitadas? El orden de prioridades que le estuvimos hasta ahora dándole al pueblo, primero tratar de corregir los desagües, porque sabemos, y lo tenemos bien claro, de que los ripios se deterioraron a lo largo de mucho tiempo, donde no se hizo mantenimiento, donde es complejo el mantenimiento de ripios en los pueblos, se desgastaron, y la parte pluvial, o sea, el agua de lluvia, es la que nos complica. El agua está yendo por arriba a los ripios, corre por las calles, en vez de correr por los cordones cunetas, corre por los desagües naturales, las zanjas. Entonces, acomodamos el zanjeo y muchos lugares del pueblo, limpiando alcantarillas, cruces, para que el agua realmente no vaya más por arriba. Y nos vamos a centrar en los accesos principales. Tenemos el acceso del tránsito pesado, que es donde va a acceder al molino, que es la industria más grande que tenemos en Matilde, que es hasta muy complicado, por la cantidad de camiones y por la circulación que tiene, ¿no es cierto? Pero ese es el puntapié. Tenemos que arrancar por ahí porque es uno de los lugares más transitados. Pero sí sabemos que tenemos que llegarle a todo el pueblo.